Y como decimos desde el inicio del programa, se trata de un programa especial, Claxo por Haití, Infoclaxo por Haití, hablamos de Haití, planteamos las temáticas de lo que sucede ahí para tratar de conocer de primera mano qué es lo que está pasando en Haití, pero también con posiciones críticas sobre lo que fueron años de lo que podríamos llamar una invasión internacional, de llegada de organismos que lejos de, en muchos casos, de colaborar, complicaron en muchos casos las cosas, pero también siendo un país insignia en la independencia, pero independencia que países centrales le quisieron hacer pagar muy caro también a Haití. Por lo tanto, tratar de entender Haití en el contexto de lo que sucede hoy, pero sin perder el margen de lo histórico, bueno, de eso se trata este Infoclaxo especial. Similar a lo que hicimos en Infoclaxos pasados hablando sobre Haití, que también intentamos llevar adelante lo mismo. Y la verdad que es un placer recibir a Tania Pierre-Charles, es investigadora y profesora haitiana, especialista en temas relacionados con acceso a la salud, participación social de las mujeres, salud sexual y reproductiva y políticas de salud, miembro del Compitein, directivo de CLACSO y del Grupo de Trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria, y de la Red de Quebec de Estudios Feministas. Tania, bienvenida al Infoclaxo, gracias por estar aquí con nosotros. Hola Gustavo, buenos días, un placer estar en este espacio. La verdad que vivimos con mucha preocupación lo que sucede en Haití, sabemos que la situación es compleja en el marco de lo cotidiano, pero tú nos puedes traer un poco más el dato de cómo se llegó a la situación de violencia actual que se vive en algunas zonas de Haití. Bueno Gustavo, tú sabes, abordar la crisis haitiana actual es una crisis multifacética, es una crisis pienso que se fue agudizando desde, de hecho, desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, y a partir de ahí hemos entrado en una, ¿cómo puedo describir?, como una puesta en evidencia de toda esta desinstitucionalización de la sociedad, en donde las bandas armadas cada día ganan más espacio, cada día reafirman su poder, tanto simbólico como real, entonces en esta, en este contexto justamente de desinstitucionalización, donde, como ustedes bien lo saben, tenemos, no tenemos ningún electo, o sea, de todo el, no hay ningún electo, todas, todas las funcionarios, funcionarias, los miembros que componen el aparato de estado, han sido designados y en muchos casos ni renovados, entonces eso traduce para mí esa desinstitucionalización de la que estamos viviendo las consecuencias. Tania, en este camino, ¿cuándo se empieza a generar esta lógica casi de privatización de la seguridad que me da la sensación, y tú nos dirás si es así, terminó también potenciando estas dinámicas de las pandillas o de los pandilleros en Haití? Mira, esta tradición de las, de los pandilleros, bueno, ha sido una evolución, lo que pasa es que antes eran grupos de barrio, yo recuerdo con el presidente, con Aristide, de hecho, este, empezaron las, las primeras acciones, seguramente después, pero ahí como que empezó, yo me acuerdo en 2001, hubo una tentativa de golpe de estado, y estos grupos que eran, eh, eh, instrumentalizados, a ese momento fue claro por, por Aristide, y Aristide estaba al poder para atacar, se atacaron, este, partidos políticos, se atacaron cazas de los oponentes, y eran niños, eran niños armados, y ahí ya empezaba esa relación, eh, patológica entre la policía y estos grupos armados, que, hasta, que empezaron siendo grupos, este, controlables, entonces, este, se les pagaba, y había una manifestación, y iban, o no iban, eh, entonces, eran como grupos de contrapoder, pero controlados, entonces, bueno, eso fue evolucionando, y, y a partir de dos mil diez, a partir de, del Peachteka, con Michel Martelly, eso ya se volvió totalmente descarado, y entonces, este, estos grupos armados tenían su voz para nombrar, o no, eh, funcionarios públicos, y hasta ahí todavía estaban, eran controlados, por, por, había una manifestación, y los mandaban, tenían, este, podían, tenían un poder, pero tenían un maestro, tenían un patrón, el sector privado, medios políticos, y empezaron a crecer tanto, tanto, que se volvieron entes autónomos, y es lo que estamos viviendo ahora, o sea, ya, son los mandamas, ya no tienen ninguna relación con un patrón, entonces, son ellos, son ellos sus propios jefes, y es lo que estamos viviendo actualmente. Tania, en el marco de todo esto, entiendo que las lógicas de las desigualdades se han profundizado con muchísima más fuerza que nunca, digo, sabemos de, eh, algunos sectores de la burguesía local, digo, que por ahí, inclusive, pueden alquilar hasta un helicóptero para pasar hacia Dominicana, mientras otros tienen que convivir con las situaciones de violencia de manera cotidiana, de manera brutal, y sin tener a dónde ir, simplemente estando en sus mismos barrios, digo, ¿qué ha pasado con las lógicas de las desigualdades en Haití en este último periodo? Pues, sea, estas desigualdades se han agudizado, porque tú sabes, además, en una sociedad donde hay tanta informalidad, la gente vive al día, entonces, en la medida en que puedes salir, el aeropuerto está abierto, hay manera de ganarse el pan cotidiano, este, desde hace más de un mes, no se puede, o sea, la gente está sitiada en sus casas y con los desplazamientos, entonces, efectivamente, se viene una situación humanitaria real, y donde es un hecho esta informalidad, o sea, porque la vida está paralizada, hay sitios de Puerto Príncipe donde parecen ciudades fantasma, no hay nadie, 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 la gente abandonó sus hogares con todo lo que eso implica. En ese marco, digo, pienso en niños y niñas, pienso en cuestiones de salud, digo, ¿cuáles son los datos que tienes? Si hay algo que se pueda recabar en el marco de esta situación especialmente excepcional, más allá de las excepcionalidades que a veces se pudieron ver en Haití, pero entiendo que esto, inclusive, va un paso más allá, ¿no? Pues sí, porque la inseguridad implica a todo el mundo, entonces los hospitales están paralizados, hay hospitales que han tenido que cerrar, desde hace unos 15 días hay una falta de oxígeno, entonces no se puede producir oxígeno, también estaba leyendo a partir de, desde ayer hay, parece, hay sospechas de otra vez un foco de cólera en uno de estos aglomeraciones de desplazados, entonces de verdad la situación es catastrófica y a nivel de sanitaria, bueno, si esta, si el cólera efectivamente se declara y todo, va a haber, va a hacer mucho, mucho daño. Entiendo que en todos estos procesos, en cada una de las situaciones de crisis que vivió Haití, también hay un proceso migrante muy fuerte, en el marco de migraciones generales, pero también de migraciones, llamémoslas calificadas, digo, de gente de las universidades, digo, ¿qué es lo que ha sucedido con eso? Porque entiendo que la diáspora ha tenido aumentos importantes, sobre todo con algunos planes, inclusive de algunos gobiernos del norte, ¿no? Sí, 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 bueno, tú sabes, Estados Unidos, Canadá, tienen, más Estados Unidos, hay todo un plan de apadrinamientos, entonces en el último año la inmigración en condiciones legales, en condiciones formales, ha aumentado enormemente, continúan los desplazamientos por boat people, la gente que toma embarcaciones y todo, pero bueno, los regresan, y también un país como Canadá que tiene esa política de inmigración selectiva que sigue en pie. Entonces, eso ha hecho que de manera constante, los pocos profesionales, médicos, ingenieros, gente joven generalmente que queda en el país, la única solución y la única perspectiva que tienen es abandonar el país. Tania, en el marco de esta crisis tan grave que se está viviendo, ¿tú piensas que es una crisis más grave de todas las que se vieron en el pasado? Digo, lamentablemente, el pueblo haitiano ha venido sufriendo una serie de crisis muy graves. ¿Tú piensas que esta es una crisis más grave inclusive que las anteriores? Yo pienso que es como la evolución normal de esta degradación de la situación. Y tú sabes el hecho también de que a nivel de la sociedad civil ha sido tan difícil movilizarse justamente por toda esta fuerza represiva, utilizando, instrumentalizando a los gang. Entonces, hay una especie de desmovilización. Hubo un movimiento muy fuerte, muy potente en 2018, 2017. Un grupo de jóvenes, tú sabes, nuevas imágenes, nuevas personas, una nueva narrativa. Ellos estaban muy implicados, muy activos en la denunciación de todo este robo y toda esta desviación de fondos de Petrocaribe. Y de verdad, entonces utilizaron nuevas formas, nuevas narrativas, nuevos mecanismos también de activismo. Y fueron apachurrados por todas estas fuerzas instrumentalizadas de los gang. Y bueno, hay represión también, que los gang matan. O sea, tienen la cantidad de armas y la cantidad de la violencia, la crueldad de la violencia que expriman. Eso sí es algo que jamás se había visto en Haití. Tania, en el marco de esto, ¿de qué manera tienen financiamiento estos sectores relacionados con las pandillas? Digo, ¿cómo es el financiamiento? ¿Es en base a negocios muy turbios que sean de narcotráfico, otras cosas? ¿Qué es lo que hace que consigan financiamiento para poder acceder a las armas y tener estos niveles de poder? Mira, antes, cuando estaban más ligados a grupos políticos, tenían cheques de algunos ministerios. Tienen también relaciones con el sector privado. Entonces, por ejemplo, hay grandes empresarios que necesitan sacar sus materiales de la aduana. Entonces, les pagan para que hagan su seguridad. Entonces, cuando eso se fue limitando, ellos empezaron a autofinanciarse. ¿Cómo? Uno, con los secuestros. O sea, los secuestros ya es una industria. Y los secuestros, efectivamente, la gente se descapitaliza y todo. Porque además piden unas sumas. Y ahí, últimamente, el hijo de un médico se quedó cuatro meses secuestrado. Y la familia tuvo que entregar cinco veces diferentes montos. Y, bueno, lo soltaron vivo, felizmente. Pero entonces, es una manera de financiarse. Y otra manera también es que, como se sustituyen al Estado, entonces, se cobran. Por ejemplo, para utilizar una carretera o eso, hay cuotas que hay que pagar. Entonces, los transportistas que van a la provincia saben que tienen una cuota semanal si quieren seguir funcionando. Entonces, esa desinstitucionalización del Estado, entonces, ellos se sustituyen. Y estos gangs en los barrios populares, finalmente, la gente, los habitantes, a pesar de la violencia y de la crueldad, pero, bueno, es gente que distribuye comidas, gente que tiene una actitud muy paternalista. Entonces, finalmente, la gente, los habitantes, también se vuelven cómplices. Aunque no necesariamente estén de acuerdo. Entonces, de verdad, es una situación bien, bien compleja. En donde, a falta de la presencia del Estado, pues, estas bandas armadas cumplen un rol ante los ojos de la población. Tania, ¿qué salidas ves a esto? Porque siempre cuando hablamos de salidas, obviamente, aparece la expectativa que desde el pueblo surja algo, pero en estos marcos de violencia parece muy complejo, es muy atemorizante pensar en salir, en movilizarse, en estar en las calles. Siempre aparece el fantasma de la internacionalización, digo, la llegada de los grupos internacionales. Ya sabemos lo que se generaron todos estos años. Y después los sectores de las bandas, digo, ¿cuál es la salida? O ¿cuáles son las salidas que tú ves a esta situación de crisis tan grave? Mira, primero yo pienso que, bueno, hay un diálogo que ya empezó con todas las fallas, con todas las carencias y todo. Pero, bueno, es un diálogo intra haitiano. Eso es indispensable. También pienso, se necesita ayuda, pero no cualquier ayuda. Y eso, o sea, esa facilitación de, bueno, no sé, yo pienso en los acuerdos de paz. Hubo gente que ayudó, hubo instituciones. O sea, ese tipo de ayuda al diálogo y todo, pero que la solución sea una situación intra haitiana con los haitianos y para los haitianos. Eso para mí es lo primero. Efectivamente, la policía está desarmada frente a la cantidad de armas y a la cantidad estratégica que las bandas hasta drones tienen. O sea, están súper, están mejor equipados que la policía. Entonces, ahí efectivamente se necesita una ayuda técnica que no tenemos en Haití. Entonces, ir viendo cómo lo que no tenemos se puede ayudar, pero hay una manera de ayudar. Y el ejemplo que yo pongo siempre es la cooperación con Cuba. O sea, la cooperación con Cuba siempre es, y los cubanos siguen ahí, y esa cooperación solidaria, esa cooperación, tú sabes, horizontal, habría que tratar de establecer, quizás sería la ocasión para establecer más lazos con la cooperación Sur-Sur, y ver cómo podemos buscar vías alternativas. Porque las vías que hemos empleado hasta ahora no han dado ningún resultado y nos han puesto en la situación en la que estamos ahora. Tania, te agradecemos enormemente, porque siempre nos ayudas a reflexionar con mucha profundidad y con mucha claridad sobre lo que sucede de primerísima mano, pero también mezclándolo con la emotividad que implica también, bueno, ser haitiana y ver también lo que sucede con tu pueblo. Así que, gracias de verdad, un placer enorme. Ojalá que este programa sirva también en el marco para poder reflexionar con un poco más de profundidad sobre lo que sucede ahí, y obviamente nuestro corazón siempre con el pueblo haitiano. Gracias, Gustavo. Y bueno, es un mal momento, pero la lucha sigue. Tal cual, tal cual. Gracias, Tania. Un abrazo. Tania Pierre-Charles estuvo aquí con nosotros, investigadora y profesora haitiana, especialista en temas relacionados con acceso a la salud, participación social de las mujeres, salud sexual y reproductiva y políticas de salud, miembro del comité integrante del comité directivo de Claxo y el grupo de trabajo de salud internacional y soberanía sanitaria y de la red de Quebec de estudios feministas. Bueno, de esta manera pasaba Tania, ayudándonos a reflexionar sobre lo que sucede en Haití, lo que está pasando en Haití. Separamos y ya continuamos con este programa especial de Claxo por Haití. ¡Gracias!